Buenas tardes profesor y compañeros, hoy voy a narrarles una leyenda que lleva como título Guacachina, laguna que hace llorar. Al atardecer, cuando el sol se oculta bajo las lomas de arena, las aguas semejantes a un espejo de esmeralda de la laguna de Guacachina dejan escuchar una música triste que a todo el que la oye le es imposible contener el llanto. Se trata de la antigua canción de China. China era una joven que solía ir a refrescarse del agobiante sol de Ica, con las dulces aguas de un oasis que había entre las dunas, sin percatarse que cuando salía del baño, un dios convertido en cazador la espiaba. En efecto, el dios, agotado de perseguir un zorro dorado por los montes de arena, una mañana clara y de cielo azul se puso a descansar debajo de las esbeltas palmeras de unos médanos y de pronto, sobresaltando se dirigió a su lugar donde se oía la terna canción que cantaba una muchacha. Ella se peinaba frente al espejo, acomodando en su negra y copiosa cabellera una vincha de plata. Entonces se descubrió que el cazador la acechaba, cubrió sus pies con breves yanquis y se envolvió en una manta de lino blanco y vaporoso. Luego la ñusta empezó a correr sin fijarse en nada. —¡Detente! —le gritó el joven. —¿Acaso crees que te voy a robar algo? —dijo, e intentó sujetarla por el manto que al caer en zarzales y guarango se volvió un candente arenal. La princesa continuó su huida intentando luego saltar unas vallas, pero tropezó y de su puño se escapa el espejo que al romperse en una ondulante colina arenosa se convirtió en las transparentes aguas de una laguna. Entonces la princesa para verse libre del asedio del cazador se transformó en sirena y se ocultó en las breves aguas de la cocha. De allí aparece unas veces durante la noche de luna a cantar de moda tan triste que a todos hace llorar. Eso quiere decir huacachina. Entre los antiguos lugareños se dice que algunas veces la joven sale en una embarcación y viaja entre el mar y la laguna de Orovilca, sobre las dunas del desierto. ¿Cuándo es más de medianoche, apreces? Gracias. Gracias. Gracias.